Hoy han venido a divertirse al hormiguero los protas de REC3S, Leticia Dolera y Diego Martín. ¡Aquí están! Bueno chicos, bienvenidos. Me imagino que estáis emocionados, nerviosos ya con el estreno. ¿Tenéis sensación, cuando se va a estrenar la peli, de que tenéis responsabilidades si es éxito o es fracaso? Un poco sí, ¿no? ¿Un poco? Hombre, sí, porque la 1 y la 2 han tenido mucho éxito. Claro, claro, ahora todo el peso recae sobre vosotros. Sí, pero sí, sin poder hacer nada más que venir al hormiguero, una cosa de impotencia ahí. ¿No te has hecho fotos desnudo? Fotos desnudo íntimas, sí. ¿Tienes? Sí. Pues yo creo que esto... ¿Te mando? Sí, sí, mándame, mándame, te estoy haciendo una colección de invitados. Oye, mañana estrenáis REC3S, Génesis, una boda, unos zombies, la duquesa de Alba ha pedido derechos de autor. Contadme un poco de qué va la peli, o sea, ¿qué pasa en esta ocasión? Bueno, es nuestra boda, la boda de Koldo y Clara, y vienen unos zombies a fastidiarla, básicamente. ¿Qué es el cuñado o algo que se dobla? Digamos que hay toda una serie de departamentos familiares involucrados en el tema zombie. cuñados, tíos, abuelas, digamos que los zombies es la familia. Pero está muy bien, claro, porque la mezcla de boda con zombie, porque una boda normal ya tiene algo de zombie. ¿Verdad? O sea, porque hay un momento, sí, de repente tu madre se fuma un puro y dices, ¿qué le pasa? No, no, las dos señoras estas que bailan siempre juntas el vals, que se ponen las dos como dos peonzas a bailar y tal, ¿no? Hay muchas imágenes que dicen, bueno, aquí le echas un poco de sangre. Ese señor que baila claqué. Ese señor, sí, sí, este yo tengo un tío que baila claqué mal, pero lo baila, porque siempre estas cosas pasan, ¿no? La abuela que dice, creo que voy un poco piripi. En las bodas es el lugar perfecto para todo esto. Ahí el desastre un poco como que... Oye, ¿y los zombies también llevan la corbata atada a la cabeza? Y se las cortaban, había varias corbatas cortadas en el tema zombies. Claro, pero bueno, la lógica es la lógica. Leticia, ¿qué hace una mujer como tú en el día más importante de su vida cuando se lo fastidian unos zombies? Pues coge una motosierra... Te lo puedes imaginar. Y se lía a cortar cabezas. Monta un pollo, o sea, y grita, hoy es mi día. Y os voy a matar a todos. Creo que tuviste que ir al gimnasio, ¿no? Porque la motosierra pesa mucho. Sí, sí. La Pablo Motosierra. Pablo Motosierra. Ahí está Diego, sí, se tiene pronto. Sí, bravo. Eso es valor, eso es valor. Sí, sí, estuve dos meses yendo al gimnasio, haciendo pesas, comiendo mucho pollo con arroz, mucho sobre de proteína y ahora veo la peli y digo, fíjate todo ese músculo donde está. O sea, ¿lo has perdido o qué? Todo. O sea, que dejaste de hacer la peli y volviste otra vez al torrezno, al... La plaquita de siempre. Ajá. Y tú también tuviste... Bueno, porque tú en la película... No me he dejado engordar ligeramente, yo no tengo que más que... O sea, tú... No, estoy con un ligero sobrepeso en la película. Estás ahora... Pero bueno, en la película es que hay algo interesante, porque me han dicho que también has padecido bastante, porque tú te defiendes con una espada metido dentro de una armadura. Sí, señor. Lo pasaste mal ahí, ahí dentro se pasa mal, amigo. De San Jordi. ¿Sí? La armadura, sí. ¿Y qué tal ahí dentro? Complicado. Sí, porque yo tengo una estructura corporal muy atlética. ¿Puedo reír? Y la armadura, no, ahora es el... Es decir, no me la han hecho especialmente para mí. Claro. ¿Qué le vamos a hacer? Y entonces... Dolía mucho. Dolía. Se arqueaba así como para adentro y se me clavaba todo el rato. Entonces, había un poco de sufrimiento. Ajá. ¿Y qué pasa si te pones palote dentro de una armadura? Quiero decir, ¿se dobla la minga o se rompe la chapa? Depende de la minga, ¿no? Bueno. Sí, hombre, la verdad es que habría que tener un tema de inspiración en la película como para ponerse palote. Y no está fácil. Porque estas películas donde hay tanta violencia, donde hay tanta excitación, al final relajan o excitan. Quiero decir, que tú después de matar a 12 y hay un descanso para comer y tal, es como yoga... No, no. Poca broma. Poca broma. Poca broma. Me quedaba súper a gusto. Yo me quedaba súper a gusto. Dar patadas y golpes y gritar, ¡oye, es mi día! O sea, al final llegaba a casa como muy relajada. Una clase de yoga. Exacto. O algo así. O sea, yoga de este que salen en el telediario, que hay un reportaje que lo repiten siempre el mismo, que son unos señores rompiendo coches. Pues igual. Como que se relajan, ¿no? Rompiendo zombis. Sí, sí, sí. Pues está bien. Bueno, vamos a ver el tráiler, amigos, de REC 3. Clara, acepta este anillo como señal de mi amor y de mi fidelidad a ti. Es nuestra familia. No os habéis enterado de nada. Pues vais a flipar. Hoy es mi día. Bueno, mañana se estrena, mañana se estrena. Da ganas, ¿eh? Da ganas de ir a ver, a pasar un ratito de miedo y a disfrutar sufriendo. Sí. ¿Habéis hecho esta introspección que hacen los actores en las películas? Que esto es una de las cosas que más me gusta a mí de vuestro trabajo. Porque el director, Paco Plaza, que es tu marido, te dijo que te tenías que ir a una despedida de soltera para que las actrices fuesen amigas tuyas. ¿Y qué tal? Pues muy bien, porque nos fuimos de despedida. Y una despedida de soltera siempre es algo divertidísimo entre chicas. Nos fuimos a cenar, a tomar algo, acabamos en un karaoke, cantando la canción del Cola Cao. Cuidado. Y... No, suena una juerga... Me estoy asustando. No, lo guay fue que al final... ¿Qué es que tomaste una Coca-Cola Live? Un Cola Cao Fibra. Pero bueno, que la gente que estaba ahí me deseó mucha suerte en mi matrimonio, tal, cantaron conmigo... O sea, que de verdad parecía que me iba a casar. Y tuviste claro, ya ese momento juerga con las actrices que realmente se intima. Sí, sí, sí. Y luego en el rodaje eran como mis amigas. Y tú también, ¿no? Tú también, Diego. Nosotros hicimos una despedida más masculina. Sí. Nos fuimos de putas. No, no. Quisimos... Quisimos... Estoy súper... Estoy súper... No, bueno. No, perdona, pero acabaste. Acabaron. No, quisimos hacer una cosa de estas así un poco de... de showgirls, de meter un poco el billete y tal. Y digamos que el sitio que nos había preparado producción para esto es, era un poco más allá. Entonces... A la una estábamos en casa. A la una estábamos en casa. A la una estábamos en casa. No hay que olvidar, efectivamente, Paco que vino con nosotros. Claro, había... Tenía dos despidades de soltero, pero en realidad hay un tema ahí no... No había poca broma también con eso. Y claro, confundisteis el sitio, ¿no? El sitio de Strictis. Claro, pensasteis que ibais a un Imaginarium y luego era un Puticlub, ¿no? Sí, pero tampoco te creas que nos hicieron mucho caso, porque dijimos, no, es que estábamos preparando una película... Todo el mundo se iba. Así es, o sea, que vieron que no había... Un poco de soledad, no había donde cortar demasiado. Ajá. Mal. Bueno, hablemos del dolor, Leticia, porque has pasado dolor real en esta película porque se te arrancó una uña de cuajo... Del pie, del pie, del pie. El dedo gordo del pie. El dedo gordo. Es muy gore. Y varias veces. Entera. Sí. Y me tuvieron que venir a sacarme, porque la sangre se me quedó dentro, vinieron a pincharme, sacarme la sangre y lo más guay fue que el dedo fue cambiando de color durante el rodaje. ¿Ves qué detalle? Sí. Empezó como verde, rojo, negro y volvió otra vez. Ajá, y tenías... ¿Pero seguías haciendo las...? Sí. A veces un poco chutada de norotil. Chutada de norotil. O sea, vamos a ver una película donde te vamos a ver realmente fuera de ti. Fuera de mí. Fuera de ti. Bueno, tengo una fotografía de cómo te quedó el pie vendado. Lo han vendado ya. Sí, sí, ahí está. Efectivamente. Ese es mi pie, con las bambas también manchadas de sangre. Era el dedo gordo, que digamos que le han vendado casi hasta la rodilla. Han exagerado esto. Parece un palo de golf. No, en serio, se me hinché muchísimo el dedo. Era súper gore. Hombre, tanto como esto, ¿no? Yo creo que ha habido ahí el médico que se ha liado... Sí, muy majos. Ajá. Oye, qué chulo. Y el sitio donde rodasteis era bastante misterioso. Creo que los vigilantes decían que había un lugar por donde los perros no se atrevían a pasear. Sí, porque había enterrada gente. Porque fue un hospital en la guerra. Fue un hospital en la guerra y luego casino. Ah, bueno. ¡Oh! Y nada, había además en medio de toda esta zona había una especie de busto, porque por lo visto Grace Kelly había ido una vez y había un busto con una poesía Grace Kelly. Entonces digamos que el sitio no era como muy de buen rollo. Pero fuisteis a explorar. Fuimos a explorar. Claro, claro. De hecho tengo los vídeos grabados con el iPhone de Borja, de un amigo mío, y sí, vamos, y haciéndonos sustos y tal. O sea, hicisteis ahí un poquito el miedo... El miedo, sí, a la hora de cenar, en lugar de cenar nos metíamos por el bosque. Ahora que hablas de cenar, ¿no tenéis un poco de apetito? Te lo digo porque me parece injusto, me parece injusto que en las películas de zombies, los zombies coman humanos y que los humanos nunca comamos zombies. Pues es verdad. Entonces, es que acabamos de matar uno. ¿Cómo? ¡Qué asco! Es muy el bulli esto. Esto es para escupir. Es un poco el bulli. Entonces, eh... Bien. ¡Ostras! La nariz. Un dedo. ¿El pelo se puede comer también o no? Sí, esto. Bien. ¡Basta, Montfinger! ¡Un frigo dedo! O sea, qué guay, ¿no? Sí. ¿Te está molando cortar el dedo? A mí sí, bastante. Está pegado. Yo me voy a comer un agujero de nariz. Espera. Espera, déjame ir el cuchillo porque... ¡Corta! ¡Ay, ay, ay! ¡Buenísimo! Ahí lo estoy pidiendo para atrás. Es que esto no... Es que se me ha quedado... Espera. Cuidado con el cuchillo. Sí, pero está un poquito... Tienes que cortar diciendo, hoy es mi día. Vale. Así, fino, fino. Está como muy dulce. De verdad que... Sí, es como... Oye, ¿eso es brazo de gitano? Es brazo de gitano. Muy catalán. Es probar y dejarlo. Espérate, que quiero... Esto no quiero quedarme con las ganas. ¡Toma! Mola, ¿eh? ¡Idiota! Aquí, en el ojo. Vamos a peinar, vamos a peinar. En el ojo. Mira, mira, mira. Está bien. Sí, señor. Muy bonito. Ay, está muy bonito. Se ha quedado. Se ha quedado bien, ¿no? Se lo hicieron un programa para toda la familia. ¡Ja, ja, ja! Llevaros esto.